La tripulación de la Pucurana y se encuentra lista para iniciar la primera campaña de acción social de los Júpedos Armados Peruanos 2019 y el presidente de todos los Júpedos Armados y Inclusión Social llevando atención a su grupo y la sinetalidad en la lucha contra la legia de los Júpedos Armados y Armados Imperiales conmigo con soja en la ley El área que nos corresponde a nosotros es a lo largo de esta cuenca de la marido radial. Entonces nos hemos enfocado en atender a aquellos poblados en los cuales no es fácil llegar vía terrestre. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.